Hola a todos, en esta ocasión os vengo a mostrar cómo funciona en Linux una tableta Wacom Bamboo Es impresionante, es decir, no he visto cosa más sencilla de los días de mi vida Pasos a seguir para instalarla La sacáis de la caja, la enchufáis al puerto USB y a funcionar con ella No tenéis que hacer absolutamente nada más Vais a ver cómo la reconoce el sistema aquí en mi ordenador Esto es Arch Linux 64i corriendo GNOME 3 Pues bien, vais a ver cómo sale En la configuración aparece directamente Tableta Gráfica Wacom Y aquí podéis editar vosotros las opciones que queráis Todo lo que queráis, todo lo que tiene que ver con el stylus, la sensibilidad, el tipo de... Los botones para qué queréis que hagan cada uno Si la queréis para zurdos, para diestros, para lo que queráis O sea, es alucinante Super fácil, no tenéis que hacer nada más Simplemente enchufarla y a correr Y ahora bien, también he grabado este vídeo con la intención de mostraros lo útil que son estos cacharritos Para tareas de edición de imágenes En programas pues como GIMP o Krita Que yo personalmente recomiendo Krita Pero vamos, fervientemente ha sido un descubrimiento de hace unos pocos días Y la verdad es que estoy alucinando con eso Es impresionante Bueno, ahora os voy a enseñar cómo editar las imágenes con la tableta esta y Krita Me voy a bajar una imagen de internet Por ejemplo, que lo tengo aquí abierto Yo que sé, el logo de Youtube Mismamente este De aquí Y voy a guardar imagen como En Home IP Aquí mismo, la Home Logo Youtube Guardar Y ahora me vengo a Aquí al Krita Y entonces abro uno Voy a ponerme ya a Con la, el pincel Grabándome con una cámara digital que tengo aquí puesta Apuntando hacia mi mano Vale, ya estoy grabándome ahí Ahora mismo estoy funcionando con Con el Stylus Así que yo voy a abrir un documento Que está en mi Home Este, de logo Youtube Pues aquí lo tenemos Por ejemplo, que quiero seleccionar solo lo rojo Bueno, Krita tiene una herramienta de seleccionar por color Que me, que me lo coge así Y pues ahí puedo pintar directamente sobre ese color Si quisiera Pero si quiero pillar, si lo quisiera hacer yo a mano Voy a seleccionar Voy a deseleccionar Pues cojo la herramienta de selección manual Me cojo con el ratón Y me hago zoom Con la mano Con la mano muevo la imagen Me la centro Le quito un punto de zoom Y ahora Empiezo a seleccionar yo a mano Como veis Como veis Con el lápiz Tienes una precisión Que cuesta bastante trabajo de tener Con Con un ratón Esto que estoy haciendo yo ahora mismo Es realmente una tontería Un profesional con esto Hará virguería, yo no lo soy Pero la tenía por aquí por casa Y Me he quedado alucinado de lo Fácil que ha sido instalarla en Linux Y quería compartirlo con el mundo Como veis Es súper fácil Ahora puedo coger esto Me voy a la herramienta de mover Lo arranco de ahí Y me lo llevo a otra parte Quito un poquito de zoom Y se lo pongo encima del U Cambio de capa Y muevo la otra capa La precisión que tenéis con esto es alucinante Y funciona muy bien Como podéis ver Que queréis cambiar el color Pues cogeis la herramienta de seleccionar color Esta yo la utilizo con bastante frecuencia Como es normal La de relleno Escogéis el color Amarillo mismamente Y Y ala Ahora está ahí amarillo No se ha pillado todo Pues Ya está Amarillo Y ala Y ala Listo Le cambio el logo en un momento Y bueno eso es lo que os quería enseñar Un poquito partir una lanza en favor de Krita Que vierais como es Y que es muy intuitivo y fácil de utilizar Como es la tableta O como trabajar con ella Y lo fácil que es Instalarla en Linux y utilizarla en Linux Así que bueno Que no tengáis miedo Que si estáis viendo tabletas y tal Pues que Toméis esta como una opción válida Que funcione en Linux Sin ningún tipo de problema Así que bueno Yo aquí ya me despido Y nos vemos en otro video Chao